Bueno, creo que en general hicimos un partidazo. Estoy súper satisfecho del trabajo que hicimos hoy aquí, de cómo compitió el equipo, la personalidad que demostró el momento sin balón, la personalidad que demostró los momentos con balón. Y es evidente que viniendo aquí y con esta idea que tenemos en este modelo de juego, te expones a que en alguna situación, sobre todo de transición o de estar mal ajustado, el Barça, con la determinación que tienen esos tres futbolistas de arriba, te puede hacer gol. Creo que los dos primeros disparos que hicieron, casi en todo el partido, nos hicieron gol. Y eso, cuando vienes aquí, es muy complicado. Creo que el equipo aún así ha tenido sus situaciones. Hemos conseguido meter el gol, hemos metido al Barça todo el segundo tiempo en su campo, hemos puesto realmente en aprietos. Había la sensación de que pudiéramos empatar en cualquiera de ellas. Y la lástima, pues, son esos dos golpes, ¿no? El primer tiempo que creo que en dos, tres detalles, que al final para ser capaz de puntuar aquí tienes que hacer un partido prácticamente perfecto y no fuimos quienes de ajustarlos bien en esas situaciones de, bueno, pues de tan poco tiempo para ajustarlo, ¿no? Que te exigen estos futbolistas. Pero la verdad es que... Estoy muy satisfecho. Hablabas de que te ha gustado el juego del equipo, además viniendo de un partido entresemana que ellos no han tenido, haciendo el viaje hasta aquí a Barcelona. Y además teniendo en cuenta que al ser un filial, pues, jugabas con jugadores como Fasje, como Darvich, que están en dinámica el primer equipo, por lo tanto también un puntito por encima. Ahora a pasar en la siguiente jornada. Sí, no es en la segura del Barça. Todas sabemos la capacidad que tiene, el nivel que tiene. No es excusa el haber jugado entresemana. Estamos capacitados para jugar entresemana y para poder jugar el semisemana. No es excusa el viaje. Todos los equipos de la categoría viajan. Lo que tenemos que mirar es esos dos ajustes. Que no ajustamos bien en lo que pudo depender de nosotros. No en lo aleatorio como ese rechace de 55 metros que coge esa rosca hacia atrás y le cae en el pie al extremo derecho. Pero a partir de ahí sí que tuvimos que hacer los ajustes que no hicimos. Y nos encajamos el gol. Y lo mismo en la otra, que nos consiguen salir del posicionamiento avanzado a prácticamente hundirnos. Y ahí no tomamos bien la decisión contra estos equipos. Este penaliza mucho. Porque probablemente son los dos errores que cometimos en todo el partido. Y nos costara un gol. Pero sí que me tengo que quedar con cómo fuimos capaces de solo permitirle generarnos esas dos situaciones. Y cómo nosotros fuimos capaces de generar esas otras en las que las pudimos empatar. Ese inerte de partido, levantarse de ese golpe de verte en este campo 2-0 tan pronto. Un minuto 30-35. Y a partir de ahí demostrar la personalidad que tienen estos chicos. El trabajo. El sacrificio. Y sobre todo la sensación del equipo que transmiten. Cambiando el posicionamiento. Algo que nos iba exigiendo un poco el juego también para intentar generar más situaciones en el último tercio. Y a partir de ahí pues continuar. La semana pasada lo sacamos adelante. Estábamos muy felices. Hoy no lo sacamos. No estamos felices porque nuestro objetivo era también sacarlo adelante. Pero en este primer inicio yo creo que también es importante seguir construyendo como equipo. Yo creo que las experiencias acumuladas aquí en el día de hoy pues también nos van a hacer mejores en el corto, en el medio y en el largo plazo igual a lo que soy. Vamos. 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 Vamos.